Nosotros tenemos esta suerte que en la ciudad deportiva tenemos alrededor de 500 atletas permanentes entre toda la parte de la academia que entera de los omnisports que tenemos, porque tenemos fútbol, fútbol femenino, baloncesto, pues con todo ese perfil diferente, deporte diferente, podemos probar varias herramientas y varios proyectos que no solo sean por el primer equipo de fútbol.